...que están ahí las chicas ya sentadas con ustedes, así que le damos la bienvenida. Arranco por Camila, primero. Camila, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, hola, buena noche. Bueno, gracias por venir, primero. Te quería preguntar cómo arrancó todo esto con estos vecinos. Sinceramente no hay un motivo, pero supuestamente empezaba por una jarra que no estaba en mi casa, pero la tenía, la vecina que hizo el boliche, sería la joda. Y se enteró que estaban, o sea, cuando empezó todo, mi hermano Lautaro estaba en la esquina esperando a la novia, y lo patotearon entre cuatro. Y él cuando entró a casa, dice, me cagaron a palo, me cagaron a palo, pensaba que lo estaban jodiendo. Y bueno, se cayó en la cama y salimos con brisa a preguntar qué pasó. Y uno de los chicos se me hace canchero y dice, yo le pegué, yo le pegué. Y digo, bueno, no quiero tener problema, le digo, no quiero tener problema. Le digo, ¿se puede venir? Estaban en la puerta de mi casa. Todo esto pasó en la puerta de mi casa y, bueno, no sé qué me dijo. Le tiró una trompada y me lo esquivó. Y después me la va a mandar, me dijo, ahora lo voy a llamar a mi mamá para que te dé una apuñalada. Y yo digo, bueno, lo agarro a mis hermanos y digo, vamos adentro. Digo, no quiero tener quilombo. Y vino la señora María Valdez a casa a hablar. Digo, mira, yo no quiero tener problema con vos, le digo, porque te tengo miedo. Porque ellas son de defenderse con cuchillo, con armas. No sé, se creen... No sé, por onda del barrio, porque todos les tienen miedo. Y yo le dije, mira, no quiero pelear con vos, le digo. Todo empezó, yo termino así, por la pelea de los chicos. Yo le dije, a través de los problemas de los chicos, vienen los problemas de los grandes y yo no quiero tener quilombo con vos. No quiero pelear, le digo. Y bueno, ella me decía, vamos a pelear, mano a mano. Y yo, no, no te quiero pelear. No tenía ganas. Y lo metía adentro a mis hermanos y bueno, después dice, bueno, dale mano a mano a tu hermano. Y él le digo, no, a mi hermano lo voy a meter para que se pelee. Y cuando le dije así, ya el chico se metió adentro de mi casa y le pegó a Lautaro. Se cayó Lautaro y en una de ellas, Brisa estaba al lado mío y el chico le dio una piña en la boca. Entonces cuando vi que le pegó, le pegó, de los nervios que yo tenía, lo saqué y lo mordí. Y de ahí en la pareja del papá de este chico, de María Valdés, me levanta de los pelos así y bueno, y ahí empieza todo. Y le digo, bueno, ya está, no quiero tener quilombo, le digo. Y yo le dije, María, mira, no quiero tener quilombo con vos porque te tengo respeto. Le digo, te tengo miedo, le digo, yo no te voy a pelear. Y me dijo, no, porque a vos te voy a cortar toda gorda. Y bueno, todo lo de su insulto, que esto que el otro. Y después de una de esas, estábamos afuera y estábamos fumando un cierre y yo. Y pasa la hermana, la hermana de ella, que es Delia Valdés, empieza a delirar. Y yo le decía, no, miren, le digo, yo agachada la cabeza así, estábamos fumando así, agachada la cabeza. Y le digo, no, miren. Y me dice un montón de cosas, un montón de cosas y la ignoré. Se ve que le dio bronca porque no la miré a los ojos, nada de eso. Y después vuelven otra vez y ahí empieza otra vez el quilombo, viene entre 15. Nosotros éramos 6, 7 en casa. Estábamos llamando a la policía por todos lados. Decían a mis amigas que me ayuden a que me manden un móvil. Nunca llegó el móvil. Rompieron todo en la casa. Tiraron cascote, botella, todo lo que haya en la calle. Y bueno, me querían pegar a mí. Me decían que me van a cortar y que me van a matar. Y en una de esas, cuando voy a hacer la denuncia, me tomaron la denuncia y ahí me llega un patrullero en la casa que queda ahí. Pero qué pasa, son 4 pibes que son, se creen, no sé, son todos de 16 años, son todos menores. 16, 17 años. Pero ¿estaban compartiendo una fiesta ustedes? Que me decís de la jarra, nos decís, nos contás un tema de la jarra, estaban en un evento. No, mi hermano estaba en... Tu hermano estaba con ellos, compartiendo una fiesta. No, no estaban juntos, pero estaban en la misma joda. En la misma fiesta, estaban en una joda. Sí, pero ellos ya le estaban buscando quilombas hace rato. Ah, estaba tu hermano y estaban estos 4 chicos. Sí. En una fiesta ahí en el barrio. Sí, en la fiesta ahí. Y bueno, ¿y después qué pasó con la jarra? Y después fue la vecina y le devolvió la jarra a ellos, porque como fue a preguntar y no era de nosotros. Y los chicos armaron lío con ustedes por esa jarra. Sí, por eso. Y ahí vos los enfrentaste. No, yo no los enfrenté, o sea, yo decía que llevé esa jarra y la chica dijo que no era la jarra, que ya había de bronca. Entonces yo como hermana mayor le pregunto a Lautaro, Lautaro, ¿vos tenés problemas con ellos? No, me dice nunca nada. ¿Y por qué le pegaron? ¿Que estaban bebidos? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué vos te diste cuenta? ¿Por qué se habían puesto tan agresivos? ¿Algo tuvo que haber pasado? ¿Cuál fue el detonante? ¿No te dijo tu hermano? No, no, si te digo te miento. ¿Y las cuchilladas cuándo vinieron? ¿En qué momento? ¿A la noche? A la noche. O sea, ¿vuelven a ingresar a tu casa? Sí, sí, vuelven. ¿Y sin darte cuenta vos qué estabas haciendo? Estaba cocinando. Yo estaba cocinando. Ah. Habíamos ido a hacer la denuncia, porque denuncié a todo, porque me dijeron que me iban a pinchar, que me iban a cortar. Es una manera de decir, ¿no? Sí, 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 sí. Y me dijo, yo no te voy a dejar caminar tranquila. Y yo, yo tengo miedo, porque yo sinceramente no tengo quilombo con nadie en el barrio. Y estabas de espaldas y cocinando y ahí te... Me pusieron como excusa de la jarra para hacer ese quilombo. Claro. Camila, ahora, ¿a tu casa entran así? No. Pero no hay manera de trabajar en la puerta. ¿Cómo quieren? No. ¿Vos estabas cocinando y entraron de golpe? No, no. Mi hermano estaba afuera y... ¿Lo empujaron y entraron? No, como... Ellos se metieron con mi mamá y a mi hermano le dio bronca. Ah. Entonces le dijo que con mi mamá nadie se metía y fue a agarrar al pibe. Entonces de una casa salieron una banda. Ah, tu hermano. Y ahí ya como que fue, inició un copito de huelga. Es una palabra que a nosotros no nos gusta y... Vos dijiste en el móvil anterior, la nota anterior que dijiste, dijiste que estos chicos no tenían muy buenos antecedentes, que eran medios... Entonces es como que hay que mantenerse alejado de ellos. O sea, tu hermano, el que fue a la joda que compartieron con mis amigos... Sinceramente esta familia de Valdés ya tiene antecedentes de... No digo de mala, como le decía a Stefi. Son gente mala y tiene antecedentes de violines. Pero estas cosas... Ah, de violines que es violador. ¿Vos tenés comprobado lo que estás diciendo? Vos está diciendo nombre, apellido, todo. Hay mucha denuncia allá. Ya tiene mucha denuncia porque a todos les tienen miedo. O sea que en el barrio esto es común, que ellos vayan, les peguen, violen... Porque nunca fue un nola, un chavo, jamás. Nunca lo hablé, nunca un nola, un nada. ¿No los detienen por qué? ¿Porque son menores? No, pero yo te digo... No son todos menores, igual son todos... Todos, los menores son menores. Una nena de 13 años con un cuchillo la pinchó a la amiga de mi hermana. ¿Y a vos quién te haces en la espalda? Porque hemos visto las imágenes en la espalda. Eso es como un punzón. No sé, yo en ese momento cuando me pasó lo de la espalda, que lo tengo que tener abierto, para que se me cuere la herida. Sí. Yo voy y me dice Flor, dice Lautaro, Lautaro, yo estaba poniendo el pollo, estábamos cocinando porque no habíamos comido nada en todo el día por el quilombo que tenía. Entonces digo, vamos a comer porque tenemos hambre. Claro, sí. Me puse a cocinar y me dice ella, Lautaro, 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 y ella estaba en la pieza, le digo, abrí, vamos, Lautaro. Y cuando salgo, Lautaro estaba allá y yo fui a correr para que no le pegue a mi hermana. Claro. Porque este, ¿cómo se llama? Hace el... Hace el Jiménez. Hace el Jiménez, es el que le tenía bronca a mi hermano, y entonces ya se mezclaron las dos familias. Claro, está bien. Camila, ¿y esto pasaba antes de que te hago se haga tan popular, tan conocido? O a lo mejor el hecho de que... Nunca, nunca tuvimos problemas. ¿Es la primera vez que pasa esto? Sí, es la primera vez que nos pasa. Aunque vos dijiste que la señora te daba miedo, que era una mujer... Sí, sí, no lo voy a mentir. Le dije que no le quería pelear porque ella se defiende con cuchillo. O sea, vos ya sabías que en el barrio ella había pasado cosas similares. Sí, sí, sí. Claro, no con ustedes, pero con otros sí les habían hecho esta apuesta, es lo que digo. Sí, sí. ¿Dónde hacer esto? Son gente pesada, se hacen llamar. Claro. Pero, ¿qué pasa? Cuando me viene el frente, obviamente, que yo voy a responder. Sí, obvio, defender. Yo voy a responder y respondí. Pero vos no tenés armas. Yo respondí. Es distinto. ¿Cómo respondiste? A la filia. Me agarré los pelos y la agarré y bueno, le pegué, no me voy a hacerlo así. Y por qué la cagada palo se dice, ¿no? Pero la bronca es ahora no por la pelea, sino que porque yo le gané a ella. Porque nadie le puede pegar a ella. Y yo le decía, no quiero pelear, no te quiero pelear, no le quiero pelear. Te tengo miedo, le decía. Porque siempre, la primera vez que vino a la casa, porque todo pasó en la puerta de mi casa. Claro. Todo pasó. No es que yo fui a la casa de ella, no. Y yo le vi cuchillo. Y ella me dice, como diciendo, tiene cuchillo. Ya sabemos que son gente... Y fue ella la que te... Ay, qué fuerte, perdón. Ella fue la que te... No, la que me dio la apuñalada fue la hermana que es... No, la cuñada fue. ¿Y quién la frenó? ¿Y quién la frenó? Para que no te siguiera. No, yo en ese sentido, yo sentí... No, no te acordás nada. Sentí que me clavó así, me hizo así. Hizo así, la miré, porque no... Yo estaba mirando a mi hermano que se iba corriendo. Pero discúlpame, Camila, ¿vos por qué pensás que la policía no les da bolilla a ustedes? No hace nada en contra de estas personas que están con armas blancas, que ya están las pruebas de que te apuñalaron. Vos hiciste la denuncia por... Por amenazas. Cuando fuimos a la salida de denuncia. Y además se metieron con un menor de edad, que tu hermano no tiene 16 años. Sí, tiene, sí. ¿Y por qué la policía no actúa rápidamente? No sé. Debe haber muchos casos en el barrio. Aparte, no le importó nada porque ella sufre. Igual la policía ya lo conoce a todo ello. Por eso, por eso. Es más de lo mismo. Y siguen haciendo lo mismo. Sí, claro. Y no hacen nada. Y ustedes tienen... ¿Ahora dónde están viviendo? Estoy en una casa que sinceramente me tengo que... Pero no sé, no. Vos tenés que exigir que la policía actúe. No sé, no. No siempre te dan bola. No, no, no sé. No hay manera. Tiene que actuar sí o sí. Igual también ellos ayer también dieron una nota.